¡Gol! ¡Gol! ¡Así! ¡Así las púas! ¡Aquí va a ser tuite! ¡Gol! ¡Aquí va a ser tuite! ¡Gracias! 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 ¿Tú estás sentando por allá? Sí. ¿Cerraron el estudio? Cerraron el de Guadalajara, el de Buenos Aires, el de Nueva Valor. Están viendo ahora la compañía de Orgobar y comenzaron el estudio. ¡Ah! Pero ahí... ¡Ah! Pero ahí... ¡Ah! Pero ahí... se siente raro. ¿Tú sientes querido? Sí, está raro. Se siente raro. ¡Ah! 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 ¿Quién sigue aquí? ¡Ah! 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 ¿Sabes cómo funciona? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 La primera hora Tauti, si vas a contestar ¿Cuándo te vas a León? 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 ¿En marzo retamos? ¿Esto es casi lo que eres? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.